Mocano, Mocana, nos encontramos en el actual vertedero de la ciudad de Moca, un lugar totalmente contaminado, un vertedero a cielo abierto, un vertedero que permite que la lluvia contamine el subsuelo, causando así lixiviados que filtran a través de la tierra y penetren esas capas y puedan entonces contaminar lo que es nuestros ríos y nuestras zonas aledañas. A ti, Mocano, te proponemos hoy que cambiemos este vertedero que no tiene ninguna norma sanitaria, que no cumple con ningún protocolo de sanidad, que lo cambiemos por una planta de transferencia. Lo que conoces como vertedero va a desaparecer a la totalidad y en estos terrenos se construirá un parque ecológico para devolverle la salud a la tierra que tantos no da. Te invito a que investigues, a que apoyes este proyecto y te sumes a la realidad. Moca necesita avanzar y para avanzar necesita de cada uno de nosotros que podamos conocer lo que es real y verdaderamente una planta de transferencia, donde va a tener un proceso organizado, donde la basura como tal desaparecerá y será trasladada a Santiago y allí cuando llegue será procesada y reutilizada para el bienestar de cada uno de todos los dominicanos. Muchas gracias y cuento con tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.